¿Es Simón Farrell? Soy yo. Estoy aislada y es mi primera subasta. Su madre desconfiaba de las empresas que solo aplican riesgos estándar. Quería una auditoría de las instalaciones. El florentino no es una mera piedra preciosa, es una leyenda. Y esto es lo que la convertirá en una subasta histórica. Si el florentino no supera los 40 millones, podremos considerar que la venta es un fracaso. Y usted será la responsable. Me he enterado que también perdió a su madre a mi edad. Vamos a tomar un postre en otra parte. En marcha. ¡Manos arriba! ¡Al suelo! Teniente Fore. Están siendo víctimas de un robo organizado. Señor, este hombre trabaja para mí. Simón, díselo. Sé que se ha acostado con este tipo. Pero también accedió a hacer otras cosas. No es posible. Y tú no sabías nada. No sabías. No sabías. ¡Estás mentiendo, cabrón! ¡Cabrón! ¡Para! Soy como tú. Tú no eres como yo y nunca lo serás. Así que querías jugármela. Hay otra cosa, Julia. Alguien que tú conoces. Esa piedra está maldita. ¡Trae mala suerte! Solo tú puedes averiguarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.